Me llaman sepudo, me llaman sepudo, sepudo, rata, 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 me llaman sepudo, sepudo, rata, 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 socialcomunistas en un minuto y pico. Hoy, Fidelito el Inmortal. Maricón son. A Fidelito lo parieron el 13 de agosto de 1926 en la pequeña localidad de Virán, en Cuba. Nació en una familia de clase cayetana, ya que era hijo de Ángel Castro, un rico terrateniente gallego. Vivió una infancia y adolescencia de lujo con una institutriz que los cuidaba y estudió en los mejores colegios de curas de Santiago de Cuba y La Habana. En sus años de universitario comienza a coquetear con la política y tras graduarse se presenta a unas elecciones como independiente por el Partido Ortodoxo. Un partido político liberal, nacionalista y agradista, cuyo lema era Prometemos no robar. Poco después, Fulgencio Batista da un golpe de estado y se corona como dictador suelo de Cuba. Y es entonces cuando Fidelito empieza a meterse en movidas y a asimilar algunas ideas perroflauticas de Carlitos Marx y Lenin. Se organiza con unos cuantos colegas suyos para asaltar el cuartel de Moncada. El asalto fue un fracaso absoluto y a Fidelito lo pillaron y lo condenaron al talego 15 años. Pero a los 22 meses fue puesto en libertad al beneficiarse de una amnistía. Fidelito se exilia primero a Yanquilandia y luego a México lindo y querido. Allí funda el Movimiento 26 de Julio y conoce a Ernestito el de las camisetas. Compran un barco y embarcan 82 guerrilleros con la intención de asaltar el poder y echar a Batista. El asalto en un principio fue un fracaso absoluto. Fueron descubiertos nada más llegar y de los 82 guerrilleros, más de 60 murieron. Los 20 supervivientes se internaron en Sierra Maestra y allí empezaron a hacer cosas de rojos. Como robar, saquear, torturar, fusilar, liar la barda. Los siguientes años se los pasan así. Unos tiros por aquí, unos fusilamientos por allá, una pizca de tortura. Y así van cocinando una revolución rica rica y con fundamento. Finalmente Fidelito se hace con el poder. Tras llegar a La Habana y hacer un paseo triunfal, da un discurso. Y un palomo se le posa en el hombro. A causa de esto se mojan las bragas de muchas de sus fans. Y estas comienzan a decir que Fidelito es un elegido por Dios. Así que a partir de ahora lo llamaremos Fidelito el Bendito. Una de las promesas de Fidelito el Bendito fue democracia y libertad. Pero lo primero que hace es ponerse a fusilar y encarcelar como si no hubiera un mañana a todo el que no pensaba como él. Le coge el gusto al poder y se autoproclama dictador molón de Cuba. Así que nada de democracia, ni libertad, ni esas cosas de fachas. Fidelito se pone a confiscar empresas y propiedades a todo Kiski. Prohíbe el Monopoly, ya que es un juego muy capitalista. En poco tiempo comienza a tener mal rollito con sus vecinos los gringos. Y buen rollito con los soviéticos Tripalovsky. Para tener bien controladita a la gente, crea los CDR. Una organización de chivatos encargada de espiar y perseguir a todos los fachas que no apoyan la dictadura. En 1960 bate un récord mundial que todavía le pertenece. El discurso más largo de la historia. Fue ante la ONU y duró cuatro horas y media. Poco después se produce un intento de asalto en la Bahía de Cochinos. Por parte de exiliados cubanos con el apoyo de Estados Unidos. El presidente yanqui que apoyó esto fue Kennedy, el progre. El asalto a Bahía de Cochinos fue un fracaso. Y a raíz de esto, Fidelito el Bendito se hace todavía más colega de los soviéticos Tripalovsky. Y a estos no se les ocurre otra cosa que llevar varios misiles nucleares a Cuba. Y ponerlos apuntando a Yanquilandia. Esto está a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. Pero al final dan marcha atrás y hay buen rollito de nuevo. Los años van pasando y durante este tiempo Fidelito sufre más de 600 intentos de asesinato. Francotiradores, veneno, puros explosivos, zapatos bomba, colocarlo con LSD. Incluso le enviaron a una exnovia para seducirlo y matarlo. Pero ella, en vez de matarlo, se arrepintió y seguramente pues se lo zumbó. Y es que Fidelito, además de inmortal y bendito, estaba hecho todo un picha brava. Tuvo 11 hijos, más o menos reconocidos. Pero seguramente sean más, ya que se dice que se acostó con unas 35.000 mujeres distintas. Julio Iglesias a su lado es un bindundi. Fidelito era el torbe del comunismo, una máquina sexual, el martillo pilón de la revolución. Pasan los años y Cuba va siendo cada vez más pobre. Pero van tirando, ya que sus colegas soviéticos Tripalovsky no hacen otra cosa que inyectar dinero en la isla. En 1991 cae la Unión Soviética y por lo tanto a Cuba se le cierra el grifo. Y es cuando Fidelito tiene que trabajar para que Cuba se valga por sí sola. Fracasa y hunde a los cubanos en la más profunda de las miserias. Nadando en miseria pasa el tiempo y Fidelito va estando cada vez más viejo y más chocho. Así que en 2006 le cede el poder a su hermano Raulito. Fidelito cambia el uniforme militar por el típico chandal de jubilado. Pero en su caso un chandal Adidas, que es una marca muy de comunistas Tripalovsky. Los años siguientes se los pasa siendo vida de viejo chocho. Hasta que en 2016 llega el mayor asesino de la historia, el Señor Tiempo. El cual logró hacer lo que no lograron el veneno, las exnovias o los puros explosivos. Enviar a Fidelito al infierno. Fidelito dejó a sus herederos una fortuna cercana a los mil millones de dólares. Porque como buen tirano comunista era muy honrado y humilde. Nunca metió la mano en la saca. Así que este fue Fidelito. Asesino, ladrón, tirano, picha brava, bendito, viejo chocho. Y convirtió uno de los países más prósperos de Hispanoamérica en uno de los más miserables. Fin. Fachiman, fachiman, come rojo para cenar. Es machista y opresor, terraplanista y conspirador. Progre, ha llegado fachiman. Echenique, su rival, un androide aeronaval. El poder, fachilulo, le va a romper el culo. Progre, ha llegado fachiman. Los rojos huyen cuando le ven llegar. Contra el poder fachal no pueden luchar.